Nos encontramos aquí en Benidorm, en el restaurante Ulía, en el primer encuentro offline del grupo Turismo 2.0. A mi lado tengo a Edu William, que ha venido desde Canarias. ¿Qué te ha parecido este encuentro que hemos tenido? Muy bien, por lo pronto seguimos teniéndolo. Espero que se propague también por la tarde. Está Albert detrás del ordenador haciendo el payaso y nos está desconcentrando. Pero vamos, muy bien, estoy encantado de estar aquí además en Benidorm, no lo conocía. ¿Ha merecido la pena venir desde Canarias para esto? Totalmente, totalmente. Además es bastante curioso conocer a la gente que nos conocemos de manera online, vernos por primera vez de manera offline, sobre todo el caso del encuentro con Albert fue el más bonito, esa sorpresa mecánica del grupo que nos propuso Javier, perfectamente estudiada. Era una convivencia prácticamente, lo jodido que fui con la novia, que si no hubiéramos ahí, digamos... Más Benny Hill que estaba con él, el recepcionista, porque vamos, ese era Benny Hill. Bueno, como veis... Se han tocado temas muy profundos. Como veis, y que conste que todavía no hemos bebido nada, acabamos de empezar con el jamón y estamos tomando Coca-Cola y agua, pero realmente el grupo está muy cohesionado y ha sido muy, muy productivo. Vamos a hacer que sea el principio de esto y que vamos a hacer grandes cosas. Bueno, ahora me encuentro con Albert Barra, al cual yo ya conocía, pero no nos posicionamos en ese encuentro hace ya dos años en Fitur, el encuentro 1.0. Y bueno, a mí me gustaría, Albert, que me comentases, que nos comentases aquí al grupo cómo fue esto de entrar tú a crear un blog en el 2.0 y sobre todo que tú has sido el que has puesto en marcha al grupo, aunque después todos hayamos tirado el carro, pero tú fuiste el primero y el que invitaste al resto de componentes, ¿no? Sí, bueno, la creación del blog fue un poco como todos, creo yo. Empezamos leyendo blogs, empezamos comentando en otros blogs y aún poco a poco le vas perdiendo el miedo y dices, bueno, pues sabes qué, yo también me lanzo, ¿no? Y así fue, me empecé hace siete meses y no me puedo quejar. Respecto de lo del grupo, pues es la misma inercia, en cuanto creas un blog, vas viendo que va generando cierto volumen de contenidos, cierto volumen de comentarios, vas comentando o sigues comentando en otros blogs, ¿no? Y pensé, digo, que sería interesante y yo creo que incluso era hasta necesario de crear un sitio común, un punto de encuentro donde pudiéramos compartir todo ese conocimiento, compartir experiencias, inquietudes, ¿no? Y con eso, pues lanzamos el grupo para adelante, ¿no? Una experiencia que es muy positiva, gratificante, sobre todo. Que se ha consolidado ahora con un primer encuentro offline, ¿no? Y estamos comentando esta mañana que ya hay más de 180 personas participando en el grupo y todavía realmente no hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a la gente, ¿no? No, está creciendo el número de miembros alrededor de unos 10, 15, 10 miembros diarios, ¿no? Con lo cual yo estoy seguro. Y lo bueno es que son miembros activos, que están participando en los debates, etc. Evidentemente hay más, hay también personas que no están, simplemente son pasivos leyendo los contenidos. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos ganando mayor número de miembros porque realmente vale la pena. Pues muy bien, vamos a seguir con otros componentes del grupo. Por favor, señor Sobejano, cambiaros aquí la... Sí, adeo, Albert. Gracias.